Hola a Flores, Analu, ¿cómo te va? Un gusto. Hola, Caro, Bruno, ¿cómo están muchachos? Buenas tardes, gracias por el pase. Les cuento, estoy junto con Kate, que hoy me acompaña en la cámara, en el hotel de concentración de Talleres. Hoy el rival de Sporting Cristal por la noche en la Copa Libertadores. Un partido durísimo en el que Sporting Cristal está obligado a sumar de a tres. No le queda otra, obviamente con la intención de pelear y quedar en Copa Sudamericana. Recordemos que Talleres tiene siete puntos y Sporting Cristal uno en la tabla de posiciones del grupo, así que hoy el equipo de Roberto Mosquera está obligado a sumar de a tres. Mientras les cuento las posibles alineaciones para hoy, a la noche vamos a ver un poco el ambiente de lo que es en estos momentos el hotel de concentración de Talleres, desde el equipo argentino. Talleres formaría con Herrera en el arco, Benavides, Catalán, Pérez y Díaz, Villagra, Méndez, Baloyes, Fertoli, Santos y Girotti. Sería el posible equipo de Talleres. Mientras que Sporting Cristal formaría con Duarte en el arco, Madrid, Chávez, Merlo, Loyola, Castillo, Yotum, Calcaterra, Cristófer González, Irven Ávila y Percy Liza. Recordemos que con relación al último partido de Cristal en el torneo local, Liza iría por Olivares, por Cristófer Olivares y Omar Merlo por Lutiger. Esto sería con relación a lo que ha sido el último partido de Cristal frente a Yacucho por la Liga 1. Como pueden ver en las imágenes de nuestro amigo Kate, algunos hinchas de Talleres que están ya desde hace rato aquí en Miraflores. Obviamente a la espera por ahí de que puedan ver a los futbolistas, al equipo, para estar mucho más cerca y acompañar al cuadro argentino que hoy enfrentará a Sporting Cristal. Ahí está el saludo de la señora muy amable que está desde temprano aquí para alentar a su equipo. En cuanto a lo que ha acontecido en las últimas obras sobre esta noticia de Jesús Castillo que podría ir a Bélgica, al Brujas de Bélgica, ex equipo de Andrés Mendoza, que tuvo un paso bastante exitoso por el Brujas, es una posibilidad muy grande. Les cuento que el Brujas está muy interesado en contar con el volante de Sporting Cristal, así que por ahí seguramente en los próximos días podrían haber novedades para que el futbolista pueda dejar Sporting Cristal a mitad de año y con ello en Sporting Cristal están contentos o a gustos de que esta posibilidad se pueda dar porque es un ingreso económico, obviamente a favor del cuadro celeste. Esas son las novedades de Santo Caro Bruno aquí en el hotel de concentración de talleres que va a enfrentar, como habíamos mencionado, Sporting Cristal hoy por la noche en un partido muy importante para el equipo de Roberto Mosquera. Nos enganchamos en cualquier momento, muchachos. Un abrazo para los dos. Un abrazo, Analu, 009. Analu, ya la tiene apuntada la placa de Ana Lucía. Castillo, bien lo decía, ¿no?